El domingo estuvimos trabajando en la cobertura Panorama Electoral 2024 con las elecciones municipales en esta planta televisora. Entonces estuvimos asignados Santo Domingo Este. Y en ese recorrido nos fuimos dando cuenta de que había una gran abstención, de que mucha gente estaba dejando de votar. Ya a las 3 de la tarde, cuando visitamos algunos de los recintos, como estas imágenes que están viendo en este momento son en el purísima Concepción, el recinto purísima Concepción en Sánchez Osama. Escuchen lo que nos dijeron. Para la cantidad de votantes que hay en esta mesa se ha votado muy poco, muy pocas personas. ¿Cuántas personas están registradas para votar en esta mesa? 515 personas. Y de las 515 han venido ciento y algo, que entre tantas sale poco el porcentaje. Nos sorprendía como en una mesa votaba hasta menos del 50%. Seguimos haciendo nuestro recorrido y fuimos al recinto La Milagrosa en el INVI de Los Mina, donde la situación se repetía. El flujo de personas que ha venido a votar desde esta mañana hasta la tarde, ¿cuántas personas se esperaba que votaran en esta mesa? Y hasta esta hora de la tarde, ¿cuántas personas han votado? Bueno, hasta esta hora han votado 150, de las cuales 500 son de esta mesa. O sea, de 500 personas que se esperaba que votaran en esa mesa, han votado 100. ¿A qué usted cree que se debe a la abstención que han tenido en esta mesa electoral aquí en el colegio, en este recinto de La Milagrosa? En realidad, no sé qué decirte, pero siempre cuando son presidenciales la gente acude más a votar. En la parroquia Paz y Bien, en ese recinto, el panorama también se repetía. Con relación a la mesa, son 562 personas que tienen el derecho al voto y un promedio de 100 personas han venido en el día de hoy. Señores, y coincidió que tanto presidentes de las mesas electorales allí en el recinto de la parroquia Paz y Bien, como algunos votantes, nos dijeron que quizás estaba incidiendo en la abstención el hecho de que se había cambiado de recinto, porque antes funcionaba en el hospital Darío Contreras y ahora estaba en paz y bien. Pero cuando vimos que esta tendencia no solo ocurrió en Santo Domingo Este, sino que en varios puntos del país la abstención fue alta, entonces decidimos hacer contacto con Daniel Pout, quien es politólogo, para poder analizar esta situación. ¿Qué incidió en esto y qué pudo estar pasando? Pero también que se ha estado hablando mucho de que deben unificarse las elecciones. Pero antes de entrar en esos puntos, Daniel, ¿cuál es su lectura sobre el proceso electoral de las elecciones municipales que recién pasaron? Bueno, estas elecciones municipales, podríamos decir que en términos de manejo de lo que es el proceso, fueron muy exitosas. No hubo fallos técnicos que pudieran alegarse. Por lo visto, todos los colegios pudieron prácticamente empezar a la hora indicada. Y hubo una organización que, podríamos decir, llegó al punto de la excelencia, sobre todo por un esfuerzo que hizo la policía electoral, la policía militar electoral, que demostró un manejo del público, un manejo del orden, con cortesía, con gallardía, ¿verdad? Y la gente se sintió protegida. Eso es realmente el contexto. Se produjeron algunos temas de ruidos que son habituales en los procesos electorales de República Dominicana, pero nada trascendental, podríamos decir. ¿Qué opinión le merece el nivel de abstención que hubo en el país en estas elecciones municipales? ¿Y cuáles factores pudieron incidir para que esto sea la realidad que tuvimos? Mire, el nivel de abstención en este proceso electoral, que supera el 50%, casi similar al que se produjo en las elecciones del año 2020, donde se llegó a 51.10. nos dice que en República Dominicana hay una crisis sistémica en términos de lo que es el sistema electoral, pero sobre todo hay una gran crisis de confianza, de desconfianza, perdón, en el sistema de partidos. Definitivamente, estas elecciones justamente estuvieron un poco matizadas por propuestas con credibilidad y con un discurso que le permitiera a los ciudadanos sentirse empoderados de la agenda de los candidatos. A mí me asombró porque compartiendo en redes sociales con personas de diferentes demarcaciones del país me decían, sobre todo de las grandes ciudades, que no conocían a los regidores que se iban a postular. Otros me decían que los alcaldes no eran personas con trayectoria de servicio social, que es un factor fundamental, y lo peor del caso es que muchos de ellos no hicieron el esfuerzo, no hicieron la labor que les correspondía para tratar de socializar sus puntos de vista con los ciudadanos. Amén de eso, hay que decir que esto es un hito dentro de un proceso de crisis que viene presentando el sistema de partidos en República Dominicana. Primero, ausencia de propuestas creíbles. Segundo, un tema de confianza e identificación con los ciudadanos, porque el liderazgo político dentro de los gobiernos locales mantiene una distancia, lamentablemente con los ciudadanos, que no les permite producir la sinergia necesaria para que los ciudadanos se sientan representados en ellos. Y otro elemento es el descrédito de la clase política en República Dominicana. Por el otro lado, hay que decir que casi la mitad del padrón de electores en estas elecciones, casi la mitad, me parece que anda por un 46-47%, son personas comprendidas en el rango etario entre 18 a 40 años. Y justamente esa generación comprendida entre 18 y 40 años, sobre todo la comprendida entre los 18 y los 30 años, se manejan con códigos diferentes, sus objetivos aspiracionales son diferentes y la clase política quiere persistir en enarbolar situaciones y métodos políticos que no se corresponden con los códigos que maneja esa generación. Entonces, esas viejas prácticas deformantes de engrosar grandes marchas y caravanas con personas que han sido pagadas, que no son militantes orgánicos de los partidos políticos, ya eso no surten el efecto necesario para crear la inducción de apostar al ganador. La gente de ahora es mucho más inteligente que la de antes. Y lamentablemente, el trabajo político hormiga es el que le da un mayor carácter a los procesos electorales, sobre todo en lo que concierne a los gobiernos locales. Me parece que hay una sensación de defraudación de parte de una gran parte del pueblo dominicano en todos los rangos etarios, pero después que pase este proceso, los especialistas van a pedir a la Junta Central Electoral, sobre todo los rangos etarios de mayor nivel de abstención. Y con esos datos podremos concluir realmente cuáles son las causas de este nivel de descontento, porque es un nivel de descontento social con el sistema político de República Dominicana, que por cierto, se persiste en tratar de oxigenar un modelo político agotado, un modelo político antidemocrático, utilitarista y que menosprecia al ciudadano. El hecho de que haya sido la población joven la que más se abstuvo de votar, nos dice que los partidos políticos tienen que hacer cambios a lo interno de su estructura, de su forma de manejarse para que esto no afecte la democracia. Mira, yo creo que ya es necesario un relevo del liderazgo. En ningún país del mundo usted encuentra actores políticos con 40 años fracasando e intentando volver a posiciones, sobre todo de puestos elegibles, porque eso ha traído un desgaste. Más el problema de la crisis de democracia que ha creado el sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos no permite el relevo generacional, porque las cúpulas están en manos de castas políticas que no permiten que el partido se renueve en cuanto a su liderazgo. Ellos quieren seguir manejando los partidos como si fueran grupos corporativos de su pertenencia. Eso es uno. El otro aspecto es la democracia. Solo con democracia se puede renovar el sistema de partidos y el modelo político en República Dominicana. Creo que aquí se han hecho muchos debates sobre ese tema y es altamente conocido. Esas figuras mesiánicas del gran líder, el gran mesías esperado por todo el mundo, eso no funciona en el sistema político. Y creo que este proceso electoral ha sido bastante elocuente y es una señal bastante directa y efectiva para que todos esos mesías ya gastados, que han fracasado en muchos de sus proyectos y en muchas de sus propuestas políticas, empiecen a comprender que ya le ha llegado el momento de retirarse. A algunos de ellos se les ha pedido que se retiren y se conviertan en árbitros de la credibilidad del sistema político, pero ellos siempre argumentan que tienen compromisos, compromisos, pero compromisos de qué tipo, con personas que están esperando que esa persona pues tenga en sus manos los recursos del erario para obtener beneficios. Y realmente eso ha traído un acogotamiento en cuanto a lo que es la renovación del sistema político en República Dominicana. ¿Cree usted que en un país pobre como el nuestro se debe repensar esto de tener elecciones separadas con todo el gasto que esto implica? Pero claro, manteniendo quizás la división de boletas entre lo que es elecciones de alcaldes, regidores, el poder ejecutivo, el poder legislativo, manteniendo esa división, pero sí unificando el día del proceso. ¿Cree que debemos hacer eso en algún momento? Mire, un país como el nuestro necesita aprovechar cada hora hombre de trabajo. Un país como el nuestro no puede desgastarse cada cuatro años en largos procesos electorales que la más de las veces no conducen a ninguna renovación. Yo creo que ha llegado la hora ya de unificar en una sola fecha las elecciones congresuales, municipales y presidenciales. Me parece que con la capacidad de comunicación que hemos desarrollado en República Dominicana, donde los recursos son quizás de los mayores de América Latina, es muy fácil educar a las personas para que puedan en un proceso electoral plasmar su voluntad de una manera taxativa. El tema del arrastre es un tema ya que es de otro nivel. Se ha superado. Estas elecciones demostraron que la gente comprendió muy bien cómo se podía evitar esto, aunque todavía el método de Hohn para lograr una plenitud mayor se ha convertido en un obstáculo, pero se puede hacer. Es una necesidad y creo que es parte de la renovación que hay que hacer en el sistema electoral de República Dominicana. ¿Qué implicaciones habría en que se unifique otra vez los procesos de elección en República Dominicana? ¿Hay riesgos, beneficios? ¿Qué consideraciones debemos tener pendiente? Yo creo que es una oportunidad de darles racionalidad al sistema electoral. economizamos tiempo, se evita el dispendio de recursos, se evita la saturación de la campaña política, que eso es otro de los temas que tenemos que tratar, el acortamiento de los tiempos de campaña política bajo normativas férreas, no para que la viole cualquiera que quiera tomarse la delantera, con consecuencias legales severas y creo que el sistema político empezará por ahí a poder lograr concitar una mayor dinámica en lo que son los actores políticos y la población. Para llegar a que se haga el voto separado y que deje de ser una elección por arrastre, se discutió mucho para llegar ahí. ¿Qué implicaciones tendría entonces ahora volver a unas elecciones unificadas? ¿Qué desafíos tendríamos que tomar en cuenta? Bueno, habrán quienes se opondrán, como siempre, es normal, es natural, porque, oiga, todo lo que sucede siempre tiene un beneficiario. Con estas elecciones separadas hay sus beneficiarios, que no es justamente la sociedad dominicana, pero con las elecciones celebradas, reunificadas de nuevo, el único beneficiario o el máximo beneficiario sería el pueblo dominicano. Gracias a Daniel Pou por este análisis que nos da una perspectiva luego del resultado de las elecciones. Bueno, un placer para mí compartir con ustedes. Bueno, agradecida de que nos hayan acompañado en esta trayectoria del contenido del programa. Yo soy Odalis Castillo y los espero la semana que viene aquí en BTV Canal 32, para que juntos veamos los temas de interés con la perspectiva de toda la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!